El presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año 2019 para quedar redactado de la siguiente manera. Presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, artículo primero de las asignaciones del presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua, capítulo primero de disposiciones generales, artículo primero. El ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público estatal para el ejercicio fiscal 2019 se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, las normas que emitan la CONAC y otras disposiciones legales aplicables en la materia, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, así como los órganos autómonos, Constitución Constitucional y municipios del Estado que reciban recursos contenidos en el presente presupuesto deberán observar las disposiciones presupuestarias en el ámbito de sus respectivas atenciones, dar correcta aplicación y cumplimiento ejercicio a los recursos públicos, así como rendir cuentas por la administración de los mismos en los términos del presente decreto y además disposiciones aplicables. Los ejecutores de gasto deberán observar que la administración de los recursos públicos se realiza con base a los criterios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas, perspectiva, de género y obtención de resultados que se derivan de la planeación estratégica del monitoreo y la evaluación del desempeño de sus programas. El incumplimiento a las disposiciones establecidas en este ordenamiento por parte de los ejecutores de gasto y demás sujetos que administren y ejerzan recursos públicos serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. Para el presente ejercicio fiscal se estima un déficit público presupuestario de 2.588.194.836 pesos con relación a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019. El presupuesto de ingresos del Estado asciende a $72.216.669.688 pesos cumpliendo con las normas establecidas por CONAC y orientados a la obtención de resultados transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2019. Artículo segundo. La reorientación del presupuesto se hará en los siguientes términos. Reducción por ente público a razón de $230.362.285 pesos. Del Poder Ejecutivo se relojeron en la Secretaría de Desarrollo Social $40 millones de pesos, en la Secretaría de Desarrollo Municipal $20 millones de pesos, en la Coordinación de Comunicación Social $20 millones de pesos, en la Coordinación de Política Digital $40 millones de pesos, en el Poder Legislativo al Congreso del Estado se le redujeron $46.083 pesos, a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua se le redujeron $9.132.424 pesos, al Poder Judicial en el Tribunal Superior de Justicia se redujeron $30 millones de pesos, en los órganos autónomos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le redujeron $2.229.778 pesos, en el Instituto Estatal Electoral se redujeron $5 millones de pesos, en el Tribunal Estatal Electoral se redujeron $13 millones de pesos, en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública se redujeron $5 millones de pesos, y la Aplicación por Ente Público a razón de $230 millones 362.285 pesos, que de la siguiente manera, en la Secretaría General de Gobierno $8 millones de pesos, para Justicia para las Mujeres, la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez, en la Secretaría de Hacienda, $113 millones 282.285 pesos, para Inversión Pública, para Concertar Recursos entre Estado y Municipios, Inversión Normal Estatal, dentro de la Secretaría de Hacienda también $25 millones de pesos, en un programa para rehabilitación de caminos sacacosechas, dentro de la Secretaría de Hacienda también $5 millones de pesos, de un programa de fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil organizada en materia de salud, en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, $2 millones de pesos, en la Dirección de Economía Social, programa de fomento de cooperativas en el Estado, en la Secretaría de Desarrollo Rural, $20 millones de pesos, programa de compras consolidadas, peso por peso, para el sector rural, fertilizantes, maíz rolado, semillas, orvos, tres por uno con migrantes, y o para empatar recursos con gobierno federal, y compras de frijol, en organismos descentralizados, desarrollo integral de la familia del Estado de Chihuahua, $3 millones y medio de pesos para la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, recurso aplicable en Ciudad Juárez, en la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, $30 millones y $80 mil pesos para la construcción de red morada y administración de presiones en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua Capital, $6 millones de pesos para indemnización por afectaciones por la construcción de presas en el municipio de Hidalgo del Parral, en el Instituto Chihuahuanse del Deporte y Cultura Física, $7 millones y medio de pesos en apoyo para clubes formadores de deportistas a nivel de niñas, niños y adolescentes, $500 mil pesos de ellos serán destinados al deporte de la charrería, y para el programa de apoyo a atletas de alto rendimiento, con y sin discapacidad para competencias nacionales e internacionales por un monto de $5 millones de pesos, la Comisión Estatal de Vivienda, Suero e Infraestructura de Chihuahua, $10 millones de pesos, programa de apoyo para el mejoramiento a la vivienda en zonas prioritarias, artículo 3º, las reducciones que se apliquen en el presente documento y que modifiquen los presupuestos de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, así como el de los órganos autónomos respectivamente, se aplicarán en primer término en las partidas de rubro de servicios personales, en segundo, en el resto de los capítulos del gasto, sin afectar la operatividad de los mismos. Artículo 4º, se asigna una partida de $30 millones de pesos para destinarse a la instalación y funcionamiento inicial del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a partir de la entrada en vigor de las disposiciones legales que le den origen, para lo cual el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, tomará las medidas presupuestarias necesarias para tales efectos de los fondos que en su caso resulten de las economías derivadas de las estructuras financieras autorizadas u otras. Artículo 5º, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Hacienda para que en caso de ser necesario, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para asignar una partida de $5 millones de pesos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y que se destinará para atender los requerimientos necesarios para su operatividad. Artículo 6º, del monto total asignado para el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, FICOSEC, un importe de $17.452.760 pesos, se destinará a la ejecución de programas de prevención del delito en materia de acciones deportivas, económico, aprobado que sea, túrmese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua y Chihuahua a los 20 días del mes de diciembre del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Comisión Presipuesta de Hacienda Pública en la reunión de fecha 20 de diciembre del año 2018. Firman sus integrantes, diputado Mizario Maynes Cano, diputado Miguel Ángel Columna Martínez, diputado Rocío Juan Lúpez Armiento Rufino, diputado Alejandro Gloria González, y el de la Voces Cuanto, diputado Presidente. Gracias, diputado. Procederemos al listado de los oradores a favor y en contra.